Como pude confundirme, me pareció haber visto a Coqui y me puse tan feliz Ay Charo, no debería seguir pensando en ese sinvergüenza Es mi esposo Doña Francesca Doña Francesca, ella lo eligió a él, el amor es el amor Pero Charito siempre ha tenido mala suerte con eso El Coqui parecía el firme, sí, pero nunca más volvió Ya cállate, salvajeá No te preocupes Teresa, pronto les voy a callar Eso Charito Quizá no debiste presionarlo tanto con eso del trabajo Pa' qué trabajar si con mi Noni no nos falta nada Y no va a ser Mantener a esa gente en tu casa no va a traer de vuelta a Isabela Perdón, me siento un poco indispuesta ¿Qué pasó? Trae su plato, trae su plato Pero la comida está buena Escúchenme, les tengo una calientita Reposamos A ver, a ver Doña Francesca y yo tuvimos una conversación de tú a tú Charito Cuenta, no dejes que se enfríe lo calientito Escucha papá, no interrumpas Le pregunté a Doña Francesca si se volvería a enamorar ¿Y qué te dijo? Ella muy tranquilamente me respondió que está dispuesta a abrirle nuevamente las puertas al amor A mí no ni bandida ¡Peter! ¿Qué le pasó a Peter? ¿Qué fue? Peter ¿Qué fue? Escuchen, escuchen, tranquilos ¿Qué le pasó? Le voy a contar algo ¿Qué? Pero es un secreto No pueden repetirlo Ya 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 Peter va a aprovechar este viaje para pedirle matrimonio a doña Francesca. Es hoy, madame. Es hoy. No puede ser. ¿Será que es producto de mi imaginación todo esto? ¿Coki? ¿Coki? Ay, ¿qué pasa? Me estaré volviendo loca. Charo, relájate. Ay, Tere, no puedo dejar de pensar en Coki. Lo veo por todos lados. Aparece por aquí, aparece por allá. No contesta mis mensajes. No sé si está aquí o dónde está. Ya, chuchu. Relaja la que te cuento. Ya, vamos a tomarnos unos traguitos como para pasarla mejor y para que tú olvides. No, no, Teresa. Tú sabes que a mí el trago me cae mal. Ah, tonterías. Buen hombre. Buen hombre. Tere, por favor. Buen hombre. Teresa. Escúcheme, dos piñas coladas y una sin alcohol para... Bueno, así sí. Sí, exacto. Una sin alcohol. Cuigli, cuigli. Muchas gracias. Cuigli. Ay, Tere, gracias por estar. Yo siempre. Por comprender. Ay, Charo, tú siempre tan bonita. Acabas de tener siempre un pecho a mío porque yo soy el ama, viene el amor. No lo sé. Nada ha cambiado. Míranos. Estamos igualitas. ¡Papar la venada! Porqueو se trata. Míranos. Con plateras y cumbas cosas. Goza con sabrosura. Y dale amor. Míranos. 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 Muiranos. ¡Gracias!